Ah, desde Estados Unidos es palachino No, que lindo, a los brothers, que lindo, verdad No se meta con el monstruo que la puede en la plaza, se pone a ritos, un día Ah, desde Estados Unidos es palachino No, que lindo, a los brothers, que lindo, verdad No se meta con el monstruo que la puede en la plaza, se pone a ritos, un día ¡Suscríbete al canal!